El ciclo comienza hasta lunes con la hora El testigo accidental de Richard Fleischer a partir de las 7 y media de la tarde con una presentación previa y un debate tras la película. Todas emitirán en versión original subtitulada en la sede del Ateneo con entrada libre hasta completar aforo. Se trata de películas clásicas que reflexionan sobre la dualidad humana que se resume en la lucha del bien y del mal. Moriodio, egoísmo y generosidad, falsedad y franqueza, codicia y altruismo, traición y honestidad y vida o muerte, por ejemplo. Y en última instancia, a través de diferentes fórmulas genéricas, cine negro, thriller, drama, ciencia ficción, melodrama, suponen desde nuestro punto de vista lúcidas reflexiones sobre la naturaleza humana y la lucha eterna y por tanto siempre actual entre el bien y el mal. Ciclos del Ateneo con gran éxito de participación y con un aforo máximo de 250 personas en el que se trata de ver el cine desde otro punto de vista y de conocer el origen de lo que vivimos. Por tanto estamos hablando de un aforo ya muy importante. Lo que está claro es que hay un público fiel a estos ciclos de cine y otra parte del público se mueve en función de la película o de la temática. Le seguirán la invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel, Los Amantes de la Noche de Nicholas Ray, Los 39 Escalones de Alfred Hickok, Doble Vida de George Cukor y el ciclo finaliza el 18 de mayo con Impacto de Arthur Levin.